Me da igual lo que estén buscando con esto, si es un rédito personal, si es un rédito político. Lo cierto es que estas personas han obrado como lobos solitarios, con profunda deslealtad a lo público, y lo público en este caso es Madrid Destino y su consejo, representado por todos los grupos políticos, para adjudicar dos contratos a dedo a los despachos que les interesaba. Además, han situado el precio en 50.000 euros. No es casualidad que hayan utilizado ese precio de 50.000 euros. Lo han hecho porque saben que a partir de 50.000 euros tienen que participar de este hecho a Madrid Destino, dos, tienen que hacer pliego de condiciones y tres, tienen que hacerlo con libre concurrencia, para que otros despachos puedan competir. O sea, que han utilizado a DRED un precio para poder hacerlos de espaldas a todo el mundo. Y además, lo han adjudicado casualmente al mismo despacho al que le encargaron, no de la empresa municipal de la vivienda y suelo, al que le encargaron, que coincidencia, lo del informe de las funerarias. Es decir, ellos no pueden proceder, el fin no justifica los medios. Yo no examino en todos los casos de corrupción qué es el fin que perseguían. Lo que vigilo es que no se instrumentalicen las administraciones al servicio de unos. Y ahora Madrid también pensó que esto estaba mal. Tanto es así que Manuela Carmena ahora no pediría la dimisión de estas personas, pero en su día el exceso de Madrid Destino. Y es porque sabe Manuela Carmena, al igual que sabemos nosotros, que ellos obraron mal. Y que obraron con perfecta, con deslealtad a lo público y a los grupos políticos y al Consejo de Madrid Destino. Pero Ciudadanos siempre ha dicho que una cosa es meter la pata y otra meter la mano en la caja. Cierto, efectivamente. En este caso son tres delitos. Uno es malversación de caudales públicos, esto es caja, malversación de caudales públicos. Otro es delito societario, concretamente, y otro es prevaricación. No estamos hablando de tres delitos cualquiera. Estamos hablando de estos tres delitos. Y estamos hablando de una cantidad altísima de dinero que a ellos no les duele prendas pagar. O sea, no les duele pagar. Y además, pues como te digo, funcionando con absoluta deslealtad. Y engañando. De verdad que no pueden actuar así. Aún así, te diré que para nosotros no es solo por esto. En el caso del señor Sánchez Mato ha sido una acumulación de cosas. Para que la gente sepa que a este señor solo le vale su ley. No le vale la ley que participamos todas. Este señor cuando no le gusta que le controlen o no le gustan las salvedades que le dicen, cuando se le lleva la contraria lo que hace es cargarse la interventora. La primera vez que una interventora se va a cesar de un ayuntamiento de Madrid. Se la carga porque prefiere ser él quien dicte las cosas. Cuando no le gusta lo que se dice o no sé qué, graba un consejo de calle 30. Sin pedir autorización de nadie. Es decir, ha hecho ya una serie de cosas que a nosotros nos parecen ya muy graves. Gracias. 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 Gracias.